Estamos echando agua, y agua salada, están echando tan locos. ¿Por qué? ¿A arden más? Sí. ¿No puede echar agua salada? ¿Por qué no haces agua? ¿Eh? ¿Por qué no haces agua? No, pero el agua salada es por la sal, no hace que la se quede quemada. ¿No es cuando hay ramas de petróleo? ¿Cómo se dejan? No se apagan hasta que no se consume todo el petróleo. ¿Cómo se sigue? ¿ możli con los competidores? ¿Alguien? ¿No es cuando hay ramas de petróleo? ¿Es una ropa de puertas que nos ven? ¿No se acaba? ¿No? ¿Ya voy a secar esto? ¿Es este tipo de pes積os y euros al przek Federal deuda? Tú te es una ropa de petróleo que encuentra el precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!